Bueno, como decían ustedes, efectivamente, ayer a la decisión de 30, como resultado de un trabajo de investigación, de inteligencia, por parte del grupo investigativo de drogas del norte, que depende de la Dirección General de Drogas Peligrosas, y siguiendo las directivas, el trabajo este que tiene que ver contra la lucha del narcotráfico que el Superior Gobierno ha votado, como uno de los ejes importantes en el trabajo de la Policía o de la Seguridad, ayer se produjo este importante procedimiento, prácticamente en el corazón del monte chaqueño, sobre ruta 54, altura del kilómetro 51, distante a 50 kilómetros más o menos de la ruta 34. Bueno, allí el personal, haciendo estas tareas, siguiendo con las tareas de estas investigaciones, logró la ubicación de dos personas que se escurrían, llamados mochileros, que se escurrían por medio del monte, al percatarse de la presencia policial, se emprendieron a velocidad de corrida, pero el personal pudo detener a uno de ellos, y con dos mochilas importantes, con importante cargamento, que luego pudimos establecer que se trataba efectivamente de cocaína. Cuando se hizo el pesaje de estas sustancias, nos dio 84 kilos con 561 gramos, lo que equivale a más de 600.000 dosis, un número importante, un golpe importante, que le estamos dando al narcotráfico esta semana. Digo, trasladado esto a valores monetarios, a pesos, ¿se sabe más o menos de cuánto es la suma que tendrían en esta mochila? Eso es lo que estamos evaluando, porque el mercado tiene distintos precios, entonces todavía no queremos dar esa cifra, pero sí sabemos que se trata de esa cantidad de sustancias prohibidas. Seguramente estará arriba del millón de pesos. Jefe, ¿se sabe de dónde provenía la droga? ¿Esta persona que quedó detenida pudo dar algún tipo de información? ¿La producían ahí, en el mismo monte, con cocina? Bien, seguramente a esta altura tenemos ese tipo de información, pero por causas vinculadas estrictamente al servicio y a la investigación, no queremos todavía apresurarnos a darnos. Solo podemos decir que esto está a cargo del juez federal de Orán, así que ya a partir de este momento nosotros seguimos las pautas que ellos, el juzgado, nos están dando. Lo cierto es que nosotros hacemos este trabajo, luego una vez que pasa ya al ámbito judicial, ya seguimos los pasos de ellos, y uno de los, digamos, inconvenientes que tenemos es el de dar mayor información, porque teniendo en cuenta que estamos en plena esta investigación. Lo importante es entonces que se han secuestrado más de 84 kilos de cocaína, que seguramente iban directamente a la destrucción de la población. Seguro, seguro que sí, sí. Para nosotros por ahí es importante el trabajo este, porque sabemos lo que el flagelo este causa en toda la población, y especialmente los jóvenes, ¿no? Así que para nosotros es muy importante, y seguimos apostando a seguir el trabajo este de la lucha contra el narcotráfico. Muchas gracias. CC por Antarctica Films Argentina